Hola, ¿qué tal amigos de Dos en Línea TV? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en este programa especial. Un jueves a las 8 de la noche, un día muy lluvioso en la ciudad de Toronto, en la zona conurbada de la ciudad de Toronto, desde la ciudad de Mississauga. Dos en Línea TV, el día de hoy es 31 de octubre y estamos celebrando Halloween. Hay muchos niños en la ciudad, manejen con cuidado, con mucha precaución, porque además de que está lluvioso, de que las carreteras están mojadas, hay muchos niños caminando con sus familias pidiendo dulces. Hoy estoy muy contenta por tener un invitado, un experto en política canadiense. El día de hoy con nosotros nos acompaña Eric Pablo Mota, originario de la Ciudad de México, pero hace mucho tiempo viviendo aquí en Canadá. Hola, ¿cómo estás Eric? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por invitarme aquí al programa. De verdad, nosotros agradecemos que tú hayas aceptado esa invitación. Déjame hablarles un poquito acerca de ti, Eric. Eric nació en la Ciudad de México, como ya les había mencionado, pero Eric ha estudiado aquí desde la preparatoria, el high school, lo terminaste aquí en una escuela católica. Además, Eric Pablo tiene un certificado en administración pública por parte de Humber College y estudió en la universidad, en la Western University en London, Ontario, la licenciatura en Artes con Honores en Ciencias Políticas. Así que es un experto en la materia y él nos va a hablar el día de hoy de política en Canadá. Bueno, igual si quieres tocamos en cómo resultó la elección que acaba de pasar y cualquier pregunta que tengas. Voy a acercar un poquito el micrófono para asegurarnos de que nuestra audiencia nos está escuchando y no solamente nos ven mover la boca. Sí, creo que yo tengo el volumen puesto, pero ya se lo estoy bajando, perdón. De hecho, no estaba muy fuerte, pero yo creo que con los micrófonos se maximiza ese volumen. Les pido disculpas por eso. Efectivamente, acaba de pasar una elección muy importante, una reelección, de hecho, el resultado, ¿cierto? Sí, sí, exacto. Platícanos cómo viste esa elección. Pues fue una elección clave para las situaciones que están pasando ahorita y los resultados fueron, bueno, yo predije que iba a terminar con una, los liberales con un gobierno de minoría. Claro. Porque vi que había muchos cambios y obviamente hubo varios escándalos ahí que tuvieron afecto en cómo todo resultó. Y igual sigue en poder el Partido Liberal en Canadá. Y bueno, pues ahí si tienes preguntas. Con una minoría en la Cámara Baja, ¿cierto? Sí. Lo cual no es común que pase, pero tampoco es inusual en el gobierno. Vamos a empezar un poquito desde el principio. Canadá tiene un gobierno, perdón, una monarquía democrática. Eso suena muy interesante. Un mix muy interesante. Pues mira, el sistema político de Canadá es adoptado de la política, el sistema político de Inglaterra, que es un Westminsterian Parliamentary System. Pero sí, simbólicamente sí somos una monarquía democrática, pero ya somos totalmente independizados. Y hemos sido independizados desde que la era de 1970, cuando estaba el Joseph, bueno, Pierre Trudeau, el Trudeau Sr. que él trajo la Constitución a Canadá y ahí fue cuando realmente se cortaron esas ties, pero igual eso es una democracia simbólica y que deriva del sistema parlamentario de Inglaterra. Sí, simbólica, pero no tan simbólica. Puede parecer incluso, el país es muy joven, apenas un poco más de 150 años. En 1867 se formó el primer parlamento cuando fueron las cuatro provincias más importantes, las primeras cuatro provincias, lo que ahora es Ontario, Quebec, Nova Scotia y New Brunswick, si no me equivoco. Fue cuando se formó el primer parlamento en Canadá y fue hasta, como tú lo mencionaste, el primer ministro Trudeau en 1982, cuando Canadá se libera de ese gobierno de Inglaterra y tiene la autonomía canadiense dentro del parlamento. Si no me equivoco. Exacto. Ok, qué bueno, qué bueno que no me estoy equivocando. Efectivamente, vamos a hablar que el parlamento se compone por tres partes, ¿cierto? ¿Cuáles son esas tres partes? Pues mira, el parlamento tiene la Casa de los Comunes, que es la Casa Menor, y tiene también el Senado, que es la Casa Mayor. Este, y también, obviamente, hay muchos, este, hay... Y la Reina. Bueno, la Reina, sí, que es la tercera parte, pero te digo que es la parte más de costumbre, más simbólico, y, este, obviamente, de ahí adoptamos nuestras, nuestra Common Law, que ha evolucionado mucho. Pero eso es simbólico, bueno, en mi opinión, es simbólico, que también es importante, pero bueno, ahí están las tres, este, las tres, este, las tres partes de nuestro parlamento. Exacto. Ahora, la parte de la House of Commons, de la Casa Menor, ahí es donde nuestros votos y nuestra participación cuentan, porque nosotros elegimos a miembros que nos representen en nuestras conscripciones, nuestros distritos, por decir, aquí en Canadá. Entonces, cuando hay una elección federal, nosotros salimos a votar por nuestros miembros o nuestros candidatos de la comunidad donde vivimos en nuestra conscripción. Después de que nosotros votemos por ellos, el partido de que ellos representan, se llevan ese número de sillas que se han ganado en esa elección a Ottawa, a la Casa de los Comunes, la Casa Menor, y ahí ellos votan para pasar leyes, para pasar bills y para hacer que pasen cambios. Después de que ellos votan, los bills van a la Casa Mayor, al Senado, que el Senado no es electa, bueno, es appointed basado en el advice del Prime Minister, pero nosotros no votamos a los senadores, ellos son elegidos por este... Por el Consejo del Primer Ministro. Entonces, déjame entender esto. El Parlamento se conforma de la Cámara Baja, la Cámara Alta, que es el Senado, que no son elegidos por el pueblo, que no son elegidos de la manera democrática, pero la Cámara Baja, que es la Cámara de los Comunes, ellos sí son elegidos. Y esa Cámara tiene, me parece, 338 sillas, asientos disponibles y que se llenan con los representantes de cada distrito. Exacto. Tenemos 338 distritos en Canadá y así se acomodan, así se llenan los... Esos distritos, ¿cuántos hay en cada provincia? ¿Es por geografía o cómo es que llegamos a tener 338 distritos en Canadá? Muy buena pregunta. Sí, es basado en geografía, basado en los números de las conscripciones y eso también va evolucionando y va cambiando. Bueno, eso ya está, bueno, está determinado por un variety of different factors, pero lo importante es... Por different factors. Sí, exacto. Igual, lo importante es recordar que el sistema en el que tenemos ahorita es the first pass the post, que esencialmente dicta que el ganador de las más sillas se lleva todo el poder. Entonces, es algo que también ha sido... Bueno, fue un tema de discusión en la elección pasada, que según tenían planeado cambiar ese sistema para que hubiera un sistema más proporcional y eso no lo vimos. No hubo ese cambio. Exacto. Ok, tú mencionabas la geografía de esos distritos, pero, por ejemplo, los tres territorios, Northwest Territories, Yukon y Nunavut, ellos tienen solamente un asiento y son territorios muy grandes. Y eso tiene que ver con el tiempo en el que esos territorios fueron formados cuando llegaron al estado político aquí en Canadá y también en otros factores que no necesariamente es geografía de landmass, de tierra, sino también de población. No tiene que ver con el número de población que tienen la... Exacto. Eso es lo que quise decir. Sí, sí, sí. Pero sí tienes razón. Yo quiero recordarle a nuestro público que tú tienes muchos años de haber emigrado a Canadá, que tú llegaste siendo un niño, que tal vez el español que tú hablas es más coloquial y no tan profesional. Tu profesión te lleva a hablar normalmente en inglés. Entonces, yo aquí voy a dar una ayudadita con el tema de traducir al español los términos que a ti se te sean más fáciles de mencionar en inglés, como hablábamos de la Casa de los Comunes, que eso, bueno, lo dijiste perfectamente. Entonces, ¿quién tiene el mayor número de distritos que se convierte en mayor número de asientos en la Casa de los Comunes? Pues mira, Ontario y Quebec siempre han tenido asientos, han tenido más asientos en comparación a otras provincias. Pero, bueno, aquí viene la pregunta. ¿A qué te quieres...? No, ¿es por el número de población que tienen? Sí, bueno, sí y no, pero igual todo depende de cada conscripción tiene sus límites y el sistema está ahí para asegurarse que todos estén representados en la mejor proporción que se puede. Y obviamente no está perfecto, pero igual eso es algo de que... O sea, mi pregunta para ti es, ¿a dónde quieres llegar con esa pregunta? Porque igual, si queremos saber este... ¿Qué tan importante es, por ejemplo, Quebec, Ontario, Alberta, British Columbia, en comparación con provincias como New Brunswick o Newfoundland, que fue la última provincia que se agregó a la confederación, y los tres territorios del norte? Sí, pues mira, si vemos a los resultados de la elección que acaba de pasar, en Ontario se ganaron, bueno, tenían, empezando antes de la elección, tenían 177 sillas, y en hecho perdieron 20, terminaron con 157, que les dio la minoría. Este, los conservadores tenían 95, y ellos subieron, aumentaron su número de sillas al 20. Este, el Block, que es el... ¿El Block quebecuás? Sí, nada más tenía 10 sillas, y hizo muy bien en esta elección, y aumentó hasta 32, aumentó por 22 sillas. ¿Cómo aumentó eso? Pues, este, el líder, este, tuvo un... siempre ha sido, siempre ha habido un sentimiento de Quebec, obviamente, no sé si sabes la historia de Quebec, pero siempre se ha querido... No, pero tú platicas. Bueno, pues es el sexo. Hay un, ha sido una historia de, de amor y, 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 ¿cómo se dice love and hate? Amor y... Amor y desamor. Amor y desamor. Amor y desamor, porque, tanto, tanto, como quieren ser parte de Canadá, hay siempre, hay personas que, que se quieren diferenciar por su lengua, por su cultura, ellos fueron colonizados por Francia, por los franceses, y tienen como que ese, esa distinción, que siempre han luchado para, 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 para enseñar. Entonces, creo que en esta elección, como hubo un shuffle en, en poder, hubo un cambio, quería, la gente quería ver un cambio en, en la administración, este, ellos realmente pudieron capturar el sentimiento de su pueblo, y, en lugar de que, o sea, esas ellas pudieron haber sido a la NDP, o a los liberales, y, y hizo muy buen, este, trabajo, el líder del bloc quebecuas, en adquirir esos... ¿Oficialmente son cuatro partidos? Ah, no, este, eso, hay, este, más de cuatro partidos, pero, en la historia de Canadá, normalmente hay tres principales, que, bueno, realmente hay dos, son los conservadores y los liberales. El NDP tiene su inicio desde, desde hace mucho tiempo, que empezó antes del NDP, en los 1920s, en el tiempo de la Great Depression, tenía diferente nombre, pero siempre ha estado ahí, este, y también tenemos a, el Partido Green, el Verde, al Bloc Quebecuá, tenemos a NDP, este, no, ya mencioné a NDP, y tenemos a, 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 a organizaciones más privadas, menores, que, independientes. Independientes, exacto. Este, entonces, no es necesario pertenecer a un partido político para postularse como candidato a una, a, a ser miembro del Parlamento y tomar una silla, no se necesita hacer eso. Exacto. Nada más necesitas el apoyo de tu comunidad, pero, este, obviamente, si te haces parte de una, una, un, este, partido político, o, perdón, tienes más, este, soporte económico, tienes más, este, soporte de outreach con, con el, con el branding, y, igual, no es necesario, pero, si hay independientes, este. Que han llegado, que han llegado, que han llegado, exacto, exacto, a tomar asientos. Entonces, vamos viendo nuevamente que la, las, los asientos de la Cámara Baja se llenan de manera democrática por medio de una elección federal, y, de acuerdo al número de asientos que se han ganado, es, eh, que el, 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 la cabeza de ese partido, posiblemente la cabeza de ese partido, es quien llega a ser el primer ministro de Canadá. Tenemos ahora, entonces, a la Cámara Alta, o mejor conocida como el Senado. ¿Qué pasa con el Senado? ¿Quién lo elige? ¿Quién decide quién está en el Senado? Pues, mira, ser un senador es un trabajo muy chévere, muy chido. Este, eres elegido. Eres, este, elegido basado en el consejo del primer ministro, y es un trabajo que es de por vida, este, hasta los 75 años, y, básicamente, eres, este, tienes, bueno, puedes ser un experto en tu área de, de profesión, y, y, das tu, tu currículum, y ahí te elige, bueno, el primer ministro le da, le da el, quien, quien quiere tener en su. Él decide quién, quien se, se queda en el Senado. Porque, recuerden que el Senado, ellos son los que pasan el, las leyes, cuando ellos dan el, el ok, es cuando ya pasa una bill a una ley. Entonces, ellos sí tienen un, un rollo muy importante, y, obviamente, queremos expertos en diferentes áreas. Por ejemplo, si queremos, si quieren pasar una ley del, del clima, o, o del climate change, tienen que tener un experto que tenga ese tipo de, de experiencia y background. Entonces, ahí es, este, ellos, los senadores son, este, profesionales que han llegado a, a éxitos muy altos en su profesión. Y, 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 sí, tienen una, bueno, sería. Un poder de decisión. Y una posición muy chévere. Claro. Ah, hay una cosa muy interesante acerca de, primero quiero decir que un bill es una propuesta de ley. Sí. Para quienes no sabemos qué es un bill, un bill es una propuesta de ley que no se convierte en ley, o que no se convierte en legislación oficial hasta que no es aprobada por el Senado o por el, ah, Governor General, que es el representante de la Reina. Ahorita vamos a hablar un poco de la Reina. Eh, pero hay una cosa muy interesante que yo vi. Dos de los requisitos que necesitan para ser senadores es dinero. Ciento setenta y cinco mil dólares en propiedades y ciento setenta y cinco mil dólares en efectivo. Bueno, que la verdad no es mucho, pero. No, pero se necesita dinero, pero yo no tengo ciento setenta y cinco mil dólares, ni en propiedades ni en efectivo. Bueno, pero ir al propósito, bueno, ese requisito impide que entren personas que tengan a un, una motivación para, para dinero económico. Para tener un, para estar en un nivel de poder así tan alto, tienes que ya estar establecido y tienes que entrar porque realmente quieres hacer parte de un cambio, no porque quieres llegar a, a, a hacer tu, tu fortuna. Porque tienes vocación de servicio público. Exacto. Ok, eso, eso es muy interesante. Me, me queda claro que no, ciento setenta y cinco mil dólares no es una cantidad extravagante, pero ciertamente es una cantidad que te posiciona, eh, no dentro de, de la media, de, 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 de la población, claro. Eh, entonces hablamos de que la Cámara Alta, que es el Senado, y la Cámara Baja, que es la Cámara de, de, de los Comunes, ellos son, eh, perdón, la Cámara de los Comunes son quienes pasan las propuestas de ley y las aprueba el Senado. Sí, mira. Y después que, el Senado las aprueba y no hay más. No, bueno, después de que salgan las aprueba tienen que tener este, ahora sí que la sella del Governor General, que la gobernadora general a la señora Payet. Así es. La gobernadora señora Payet, y esa mente, básicamente ya cuando ya tienen el sello de la gobernadora general, ya se, ya se hace ley. Sí, pero igual, este, la razón por la cual yo digo que es un, una posición simbólica, histórica, que, que tiene mucha influencia en la historia canadiense, pero no es realmente en poder actual, es porque la gobernadora general nunca va a decir, no, eso no va a pasar. Sí, es, entonces, este. Pero técnicamente tiene el poder. Técnicamente lo puede hacer, pero no tendría ningún motivo por el cual hacerlo, y es como que, te digo, es como una convención, una, una, una convención política que todavía, todavía la, o sea, la usamos. Y es sumamente importante, no quiero, no quiero devaluar la importancia, pero igual también quiero que hagamos esa distinción de donde realmente está, o sea, el, el, el poder de actualizar los cambios que queremos hacer. Es lo que se le llama el Royal Ascent. Exacto. ¿Cierto? Sí. La firma o el sello del Governor General, que es el representante de la reina. Sí. Ahora, quisiera tocar un poco de cómo es elegido este representante de la reina. Tenemos claro que la cabeza de Estado de Canadá es la reina. Sí. Y después viene el primer ministro, que es elegido por medio de una elección. Sí. Pero entre la reina y el primer ministro designan al representante de la reina, ¿cierto? Exacto, sí. Entonces, ¿en dónde queda ese poder? ¿Ya no existe un poder o simplemente es tradición? Bueno, pon una cita, mira, tú eres el jefe de un negocio, pero tú tienes varios negocios y me pones a mi cargo de manejar este. Ok. Entonces, cuando viene el tiempo de que yo elija a quién quiero que sea mi mano derecha, yo te voy a ti y te digo... O tu representante. O mi representante. Yo te digo, mira, yo pienso que yo quiero elegir a tal cual y tú me das esa confianza para hacer esa decisión, pero no puedo hacer esa decisión sin tu ok, sin tu... Sin tu consentimiento. Sí, exacto. Pero, o sea, te digo que es parte del proceso, es parte del sistema que tenemos y es una convención. Ok. Sí. Bueno, eso es muy interesante. Me parece que vamos a ir a un corte. Vamos a ir a un corte de nuestros patrocinadores y regresamos una vez más aquí con nuestro invitado del día de hoy, Eric Pablo Mota, hablándonos de política canadiense. El sistema político canadiense. Regresamos a Dos en Línea TV. Muchas gracias. Hola. Soy Nico. Tengo cinco años. Soy astronauta, caminante y a la vez viajero. Me encanta viajar, pero esta vez mi ave se ha descompuesto. Hemos descubierto que la única forma de volver a la tierra es recolectando pequeñas gotas de gelatina, aunque acá ellos las llaman cernas. Necesito millones para poder llegar a la tierra. Mi nombre es Mariana Santos y soy consultora de inmigración y refugio aquí en Canadá. En mi compañía se llama Santos & Associates Immigration Inc. Hacemos toda clase de documentación sobre inmigración. Llevamos a cabo refugios, razones humanitarias, pisas de estudio, de trabajo, de turismo. Acérquense, consúltenos a nuestra oficina. Estamos siempre dispuestos para ustedes. Los espero aquí, en Santos & Associates, en la esquina de Keith & Wilson, con una sonrisa para usted y para su familia. Muchas gracias. Obleas en Waffles to Go, más que un negocio, es una familia, dispuesta a darle lo mejor a nuestros clientes. Productos como obleas, waffles, bruschetas, crepes, ice cream y más, sabores únicos que deleitarán tu paladar. Los esperamos viernes, sábado, domingo en International Sports Bar, 2480 Culture Road, desde el próximo 27 de septiembre. Y comparte con nosotros los sabores de Colombia. No olvides, obleas en Waffles to Go, so yummy. El poder de la reina está ahí, simplemente por el hecho de tener en sus manos el poder de decidir si se pasa o no una ley. Y si se aprueba o no. Y si se convierte, finalmente, en legislación. Eric dice que no ha pasado. Lo único que yo dije fue, bueno, yo no estoy devaluando el poder de la reina, ni el estatus, tampoco. Pero nada más le hice la pregunta. Dime una vez, donde la reina le ha dicho que no a una ley que ha sido debateada en la Casa de los Comunes y aprobada por el Senado. Y yo digo que el hecho de que no haya pasado, no quiere decir que no pueda pasar. Es más bien que no ha pasado, pero que es posible que pase. Y que el día que alguien piense y se le ocurra, no sabemos, ¿verdad? Sí, igual podría pasar. Pero dejemos ese debate un poco de lado, porque finalmente el día de hoy estamos aquí para informarle a nuestros amigos, a nuestra audiencia de Dos en Línea TV, y tratar de entender este sistema político. Finalmente es muy diferente al sistema político al que estamos acostumbrados en los países latinoamericanos, en los países latinoamericanos, e incluso en nuestro país vecino, la frontera del sur, Estados Unidos de América, donde hay una división de estados, no es el mismo sistema político. No quiero entrar en esa parte, más bien quiero seguir con la parte de, entonces, ¿qué pasa? ¿Cuál es entonces el rol más importante que tiene la reina, aparte de pasar una ley? Pues están nuestras monedas y nuestro dinero. Pues, muy buena pregunta. Esa pregunta todo depende a quién le preguntes, porque obviamente hay diferentes opiniones. El poder de la reina es importante, es significante, y forma una parte de la identidad de Canadá y de quién somos como país, como nación, y de nuestro nacionalismo. Pero a la misma vez, si te enfocas en el sistema y cómo funcionan las cosas, estando ahí ya es un poquito diferente y ya te puedes dar cuenta que, aunque esta costumbre es sumamente importante, al final del día no es la fuerza que guía las decisiones que se hacen, ni las leyes que se pasan. Aunque sí, tienes razón, si la reina un día quisiera decir, no, esta ley no pasa, lo puede hacer. Entonces, siempre sí tengo la razón. En ese aspecto sí, pero igual podemos... Bueno, quiero mandarle un saludo a Marilu, que es la única persona que nos está viendo. No, no es verdad. Tenemos a Francisco Viago, está en línea. Edgar, déjame ver, también está acompañándonos. Julián, también está en línea con nosotros. Francisco Bernis, claro, siempre está acompañándonos en los programas de Dos en Línea TV. Muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos. Creo que aquí mi tableta como que se congeló un poco. No puedo ver todos los mensajes. Yo no sé por qué a mí me pasan estas cosas. La tableta se pone nerviosa conmigo. Es que me cuesta como trabajo hacer dos cosas a la vez. No soy tan útil. Me dijo... No, no. No, tampoco. Dije, la tableta. La tableta no está... Bueno, no, no, qué barbaridad. No, no, no. Qué barbaridad. Ay, todo bueno, todo bueno. Bueno, yo hoy pensé en portarme de verdad muy seria y tratar de este tema porque en realidad es muy serio, pero no me permiten, no me dejan, no me dejan. Y luego me ponen a un con nacional así a mi lado. Es muy, muy difícil mantenerse enfocado. Ok, hablemos nuevamente de las elecciones. Sí. Cuando nosotros vamos a las urnas, a las casillas a emitir nuestro voto, no vemos en las plantillas electorales, no vemos el nombre del primer ministro que nosotros queremos que gane o que quede en el poder. ¿A quién vemos entonces? Pues ven a los candidatos que están en su conscripción. Como les dije, nosotros elegimos al primer ministro por parte de los candidatos que elegimos con nuestro voto. Por ejemplo, si nosotros votamos por el candidato liberal en nuestro writing y ese partido gana suficientes sillas para formar un gobierno, ahí se elige el primer ministro de ese partido por extensión. ¿Por mayoría? No, por extensión. O sea, tú votas por tu candidato en tu conscripción y ese candidato es parte de un partido. El líder de ese partido asume el poder como primer ministro. Entonces tú votas por el primer ministro que quieres por extensión de tu candidato en tu conscripción. Ahora sí quiero que nos expliques un poquito más a fondo cómo es que este primer ministro ganó con una cámara baja de minoría. Pues mira, como dijiste, no es incomún. Así ha pasado. Ha pasado en Alberta hace dos años, recientemente. Una situación muy similar. Y básicamente hay 338 sillas en la Cámara, bueno, en la House of Commons, la Cámara de los Comunes o la Casa de los Comunes. Y de esos 338 tienes un partido para tener una mayoría y formar gobierno legítimamente tiene que tener 170 sillas, 50 más uno, 50% más uno para formar su gobierno. Te voy a explicar por qué. Porque cuando tienes una mayoría pueden llegar a la Casa de los Comunes cuando el Parlamento comienza otra vez después de la elección y tienes suficientes números para votar, para darle el voto de confianza al partido, al líder del partido, al primer ministro, para que forme su gobierno. Si no tienes ese voto de confianza, que es lo que pasa, bueno, antes de llegar a ese punto, con una minoría, el partido que tiene más sillas no necesariamente es el partido que tiene el primer chance para formar gobierno. Por ejemplo, si hubiera tenido más sillas, el líder del partido conservador, Andrew Scheer, igual él no hubiera sido el primero en tener chance de formar su gobierno. Te explico por qué. Porque el primer ministro actual tiene la primera oportunidad de formar su gobierno. Entonces, igualmente eso no pasó, terminamos con una minoría, pero los liberales igual ganaron más sillas en comparación a todos los partidos con los que compitieron. Entonces, ¿qué pasa ahora? Pues tiene el Partido Liberal, terminó con 157 sillas, perdieron 20 en esta elección. Entonces, esas 20 sillas, bueno, necesitan más, sí, esas 20 sillas las tienen que recuperar haciendo alianzas, formando apoyos de otros partidos, de otros candidatos, que les puedan dar ese voto de confianza para que ellos lleguen cuando la Casa de los Comunes resuma, ellos puedan dar su speech de Donald Trump y puedan formar su gobierno legítimamente. Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues, hay tres formas que se puede hacer eso, que se puede llegar a esa meta. La primera es formando una coalición. Una coalición es cuando dos partidos aceptan a trabajar juntos para formar un gobierno. Pero esto normalmente pasa cuando realmente hay una minoría, o hay un número de sillas más bajos de lo que vimos en esta elección. Una coalición garantiza un porcentaje de miembros del partido que tienen menos sillas a tener oportunidad de tener posiciones en el gabinete. Entonces, no es una opción muy favorable, muy, muy, no es la primera opción que realmente considerarían. En realidad, quedarían muy dividido, aunque quedan en el poder, aún hay mucha interés. Y para poder pasar bills, se complica más, ¿no? Entonces, la segunda opción es formar un acuerdo de confianza y ofertas. Este acuerdo es similar a una coalición, pero con menos, como te digo, la relación es estructurada diferente. Básicamente, yo te llego y te digo, mira, yo necesito esto, pero a cambio te voy a dar esto. Por ejemplo, si llegara a decir Jack Meadsen que él quiere pasar a Universal Pharmacare. Y él dice, mira, si tú me ayudas a pasar esto, yo te doy los votos que necesitas, ahí va, ya puede pasar. Pero, igual también es una... Estamos hablando de los medicamentos. Sí, de la farmacia, de los medicamentos. Dar los medicamentos gratuitos para todos. Gratuitos, exacto. Entonces, si eso llegara a pasar, pues ya se comprometen en ese trato. Igual, puede pasar y ha pasado, es lo que pasó en Alberta. Pero es una opción que también todo depende de tu posición y cómo terminas en la lección basado en los números. La tercera opción es hacerlo en un case by case basis, caso por caso. Así diciendo, mira, pues te apoyo en esto ahorita, pero no me comprometo más de esto. Vemos cómo lo hacemos en la siguiente, cómo funciona. Entonces, viendo cómo salieron los resultados, yo creo que eso va a ser lo que va a pasar. Va a ser una situación por situación. ¿Va a pasar o es algo que ya hicieron los liberales para poder tener al primer ministro Justin Trudeau como primer ministro? Sí, pues mira, es algo que está en el proceso. Ok. Y bueno, ahí está, les di la explicación de cómo funciona eso. Ok, bueno, sí es muy interesante saber que a pesar de que no se gana la mayoría de los asientos dentro de la Cámara Baja de la Cámara de los Comunes, sí se puede poner a un primer ministro aunque no tenga la mayoría de esos votos. Sí. Tenía otra pregunta, se me está yendo, mi memoria me falla, pero finalmente tenemos solamente cinco minutos más para terminar. ¿Algo que quieras agregar, Erika? Pues, ahora sí que estuve impresionado, bueno, estuve, I was impressed por el número de apoyo que esta comunidad le dio a esta elección. Hicimos un llamado por parte de otra organización, hicimos un llamado a la comunidad latina para que saliéramos a votar, para que formáramos parte de este proceso, para que saliéramos a apoyar a candidatos. Entonces, no les dimos marketing a un partido en particular, pero sí hicimos esa llamada a la comunidad latina en Canadá para que nos uníéramos y saliéramos a presentarnos, porque igual hay demasiados latinos aquí en Canadá que ya vamos a segunda o tercera generación y es tiempo de que ya estemos como que más informados y más metidos, más involucrados en el proceso político, porque igual nos afecta a todos en todos los niveles económicos, las leyes que pasan, las ayudas del gobierno, por ejemplo. Y si nosotros no somos parte de este proceso, no podemos ser representados como debemos ser representados. Y pues esta fue la primera de muchas que vienen y yo espero ver a más representación latina, más caras latinas, más personas que entiendan nuestras historias, nuestras culturas, nuestras costumbres y que puedan llevar esa historia y esa información de nosotros a niveles de poder, a niveles que hacen decisiones. Que puedan tener un cambio. Exacto. Y que nos puedan considerar más. Claro. De primera mano, ¿cuál sería el beneficio más importante de salir a votar para un latino? Algo que podamos ver. Pues mira, ahorita no tenemos a muchos candidatos latinos, que es algo que, bueno, por una forma se empieza votando. Si votamos más, podemos, si hay, es como decir, we increase our chances, incrementamos nuestros chances de que si hay un candidato latino, vamos a salir y a darle nuestro soporte. Porque esto empieza a un nivel muy básico. Tienes que ser parte del proceso y cada vez que das tu voto, estás diciendo, yo soy, yo estoy aquí y mi, mi, lo que yo pienso me hace, tiene un valor. Claro. Y pues, a un, este, a largo plazo, me gustaría ver a más candidatos y que tengan a un soporte de una comunidad unida, aunque somos una comunidad muy, muy diversa. Somos una diáspora de diferentes culturas, lenguajes, acostumbres, igual dentro de nuestra... Misma comunidad. Exacto. Y pues poder tener esa base de votadores con cuales podamos contar o con cuales puedan contar los candidatos del futuro, es algo muy importante para llegar a hacer ese paso siguiente, que es el paso de que tengamos representantes latinos por todos lados del país. Bueno, pues nuevamente agradecerte, Eric, el que hayas venido esta noche aquí con nosotros y que nos hayas informado acerca del sistema político canadiense. Ojalá que podamos tenerte nuevamente aquí y continuar esta conversación un poco más a fondo. Hablemos ya después de candidatos, hablemos de partidos políticos, hablemos de las propuestas que tiene cada, cada uno de esos partidos políticos. Sin entrar en debates, no entraremos en debates tú y yo, pero simplemente para que nuestra comunidad latina esté informada acerca de los posibles cambios que puede haber cuando uno decide votar por tal o cual candidato, por tal o cual partido, cuál es su visión, cuál es la misión de cada uno de estos partidos políticos y que con esa información que tenemos podamos emitir nuestro voto y podamos tener un cambio favorable también dentro de nuestra comunidad. Nuevamente, muchas gracias. Nuevamente, gracias a nuestra audiencia que nos acompañó el día de hoy a través de Dos en Línea TV. Nos vemos en la próxima. Estén al pendiente de toda nuestra programación de lunes a jueves a partir de las cinco de la tarde. ¡Gracias!